Se van a los carros empolvados, parientes, se baja del pavimento, al millón, salón pa' los llanos, la gente de Culiacán, desde Zapota viejo, macizo Salón pa' los arriflados, compa Se baja del pavimento, trae comando bien armado Se van por terracería, los carros vienen polvados A veces lo veo sereno, y a veces acelerado Depende cual sea la prisa, depende cual sea el motivo Nomás le pican la cresta, saltan como gallo giro Y el espolón trae navaja, pa' rajar al enemigo Les voy a decir quién es, pa' que darle tantas vueltas Eres Manuel Torres Feliz, nombre y apellido suenan Sus amigos los saludan, y el que no saca la vuelta De nombre trae M1, se surte del MZ La J te lo protege, desde allá donde se encuentra Y también el M2, brincación ya se ofreciera Manuel desafía el peligro, con la muerte se ha enfrentado Cuando han querido llegarle, el M1 la ha emboscado Y la ha regresado a lazos, cuando han querido atacarlo A toda la gente que anda pisteando viejo Hasta que amanezca Saló para los enriflados compa Macizo Aló viejo Por radio su celular Siempre me han comunicado Donde se encuentran los puntos O donde va el boom pasando Y cuidado traicioneros Porque ando por todos lados Ando por todo ¡Suscríbete!